Y ya está, ahí le está dando su comida, chala. Estos puños están criados desde casa. Es un emprendimiento. Vamos a ver qué resulta. ¿Qué raza de cuyes son? Raza Perú. Raza Perú. ¿Y qué más? Mejorados. Son cuyes mejorados. A ver, vamos a abrirle un poquito. Ah, están asustados aquí. Están asustados. Están comiendo. Y que rico comen esos animalitos. Solamente son criados con chala. Y algunos alimentos suplementarios. Concentrados, como llaman. No le dan la panza. Y tampoco pan. Solamente chala.